¡Ocha de la base al ritmo de Mari! ¡De Mari 3! ¡Mira señores! ¡Ahí lo tenemos a Don Maxi! ¡Ya en la pista! ¡Ahí está Don Maxi! ¡Dónde va a estar haciendo la carrera de 310 metros! ¡Versus Lichita, versus Muñeca Barbie! ¡Ahí está, ahí está Muñeca Barbie señores! ¡La yegua del estulanteño, la yegua local, Muñeca Barbie! ¡Dónde va a correr con Don Maxi! ¡Y con Lichita, una partida de 310 metros! ¡Ahí está la Barbie! ¡Ahí está Lichita señores! ¡Ahí está Lichita con la monta del amigo Vara! ¡Dónde va a estar corriendo una partida de 310 metros señores! ¡En la Límpica Don Zaylo, versus Muñeca Barbie, versus Don Maxi! ¡Ahí están señores, ya los caballos en la gatera! ¡Esperando la orden del partidor! ¡Esperando que se abran las puertas! ¡Para vivir esta adrenalina turfística señores! ¡Ahí está señores! ¡Vamos a mandar un saludo, Che, para la familia López! ¡Lo de la bala de soldado! ¡Para toda la... ¡Largaron señores! ¡Largaron la última polla! ¡Largaron! ¡300 de metro estos caballos, pura sangre! ¡Se vienen batiendo señores! ¡Viene el caballo Luchita! ¡Viene Luchita! ¡Viene la yegua! ¡Ganador Luchita! ¡Se quedó Luchita! ¡Luchita! ¡Lichita! ¡Lichita señores! ¡Se quedó con el triunfo! ¡Con la última carrera de esta hermosa fiesta hípica! ¡Que vivimos en el hípico Don Zaylo! ¡Lichita! ¡La llevó al triunfo el amigo Baragalván señores! ¡Felichita señores! ¡Ahora todos ustedes ahí está Lichita! ¡Vara! ¡Ahí está Barita! ¡Muchas felicidades! ¡Otro triunfo más! ¡Ganamos la carrera linda! ¡Ganamos bien! ¡A quién le dedica el triunfo! ¡A todos los barrios! ¡Chame González! ¡Los amigos! ¡Y a Martín Atorre también! ¡Muchas felicidades mi hermano! ¡Ahí están los chaqueños! ¡Kaname! ¡Dale una vuelta linda! ¡Dale una vuelta linda! ¡Dale una vuelta linda! ¡Dale una vuelta linda! ¡Dale la linda! ¡La jollera de la dama! ¡Felichita señores! ¡Felichita señores! ¡Canpa Chalo! ¡Felichita señores! Un beso, un beso, beso Besa paisana, tu le aplomba el canto Y nos quedamos pa' mañana Va matando el chamamé A pedido del público Si señor, supe